Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y esos muy pocos... ...is el fuego de la gente que tiene que estar en el país que lleva un marco... ...elagro de la gente que tiene que estar en el mercado... ...de la gente que tiene que estar en el campo... La tuya no abre, pues. Pero si abre ahorita. ¿La amarraste ahorita? No, no, no. Espérate. No abrió. Ahora pues vamos a meterlos en la silla pegada, güey. ¿Ya? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta abajo. ¡Ya, ya, ya! Espérate, dale una pincha pasada con la pala. embaixo персонale. ? ? ¿ату rezo para a resolver eso? ¿No a rezo? La ciudad de México ¿Demarraste? No, 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 no Espérame, espérame, no, no No, no, no Acomuela, wey, acomuela Espérate, porque también lo que le está Le gala, cuya ¿Demarraste? ¡Demarraste! ¡Oyelo! ¡Ey! 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 Ponte, ponte Ponte. ¡Ponte, ponte! ¡Ey! Ponte, ponte, ponte ¡Ya ha cerrado la puerta! Ponte,élgate ¡Eye! ¡Ey, espérese! Ponte,élgate ¡Ey! ¡Ey!, ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Bras! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí les traigo la historia de una alazana tostada El coronal y binyú tiene la frente rayada La gatita en las carreras ya lleva algunas ganadas Con los sueños de la yegua, Rupert, Regino y Roel Llegó Mariano Rodríguez para entrenarla y correr Porque Linares, su yoki, sabía que tenía que hacer Se inició en tres abiertas en el rancho del Venado O que en el rancho mal pica, y los pinos comprobaron A los campeones de Atlanta, en segundo les llegaron Cuadra China, Nuevo León, tiene gente de confianza Armando Pedra Sancompa, Perrumco de la Macana La Barbie Jorge Castillo, y a algunos que lo acompaña Ya de regreso en Florida, le aventaron un zapado Se abrió la gata y tampoco, por la baranda rozando Se acomodó muy valiente, con pescuezo la ganaron